Buenas tardes, Laura, ¿cómo va? Todo bien, Facundo, ¿vos? Bien, muchas gracias, la verdad que, bueno, por llamarme una vez más, espacio en tu programa y poder contarnos a la gente más o menos lo que se vivió en la primera fecha de la que fue el Superval. Bien, Facundo, ¿y cuál es el balance que haces de esta primera fecha? ¿Podemos llamarlo un poco complicada debido a la situación sanitaria donde tuvieron que reprogramar todo y adelantar la actividad de esta fecha? Sí, se complicó por el clima, se complicó por el clima. Bueno, con lo que no tengo que hacerlo en un mismo día, absolutamente las actividades cabían para el viernes y el sábado, y participó por el viernes. Bien, bueno, contanos precisamente, ¿cómo fue tu trabajo en esa actividad que se desarrolló toda el viernes 21 de mayo? La verdad que, bueno, el viernes, desde el jueves, en la noche, que estábamos, empezó a ver, era un parámetro, bueno, por ahí que no tan fuerte, pero sí constantemente, donde acumuló bastante agua en lo que fue el circuito, ¿no? Lo vivió eso, y sí, fueron muchos los pilotos que se... se empezó a comprar gomas, y bueno, el stock se quedó sin gomas. Sí, tuvimos la primera tanda nosotros, saliendo a la primera tanda de entrenamientos con lo que fue gomas elix, gomas para asfalto común, no era lluvia. Bien. Y bueno, fue que hizo que una tanda, bueno, no podíamos aprovechar bien la moto, no podíamos aprovechar bien el ritmo, y bueno, en sí, y luego se hizo el segundo entrenamiento, la cocina de gomas, ya seguimos viviendo un poquito más rápido, cocina de aquí, y era como un trazado que la verdad que me gustó bastante, pero bueno, entrenar, clasificar, correr todo en un mismo día, me gastó mucho, y fue casi dos años, en sí, que abajo de la moto, se estaba haciendo otras actividades, pero bueno, ese ritmo de carrera, por ahí se lo necesita, y más para dar una tensificación y hablar en una carrera, ¿no? Bien, le vamos a recordar a la audiencia que estamos conversando con Facundo Magallanes, piloto de San Rafael, que estuvo presente en la primera fecha del Superbike Argentino, en la categoría R3 Cup. Esta competencia se desarrolló en el Autódromo Oscar y Juan Galvez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 21 de mayo, y ¿cuál es el balance definitivo para vos, luego de haber participado en esta fecha, con lo anteriormente mencionado? ¿Cuál fue tu posición en la final de la carrera, Facundo? Facundo. 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 Disculpa, no, Facundo, te perdemos por completo, no sé si podés repetir todo lo que estabas contando, porque perdimos la señal. ¿Estás bien? Ahora sí. La verdad que se rescató un día de carreras bueno, bueno, porque... ... 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 Tratamos de hacer lo mejor, pude disfrutar, una carrera, una carrera, una carrera bajo lluvia, la verdad que no hacía muy bien decir, en ese sentido, me pude sentir cómodo, con las organizaciones, y bueno, un buen comienzo de año, porque apuesto que... ... 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 Así que, bueno, recalcar esto, entrenar un poco más y agradecer al equipo que la verdad la moto no tuvo inconvenientes, no se pudo, no hubo que tocar, nada, me sentí muy cómoda. Bueno, posición número 11 fue la final. La final de carrera fue posición número 11. Perfecto. Más allá de todo lo que nos has estado contando y que pudimos apreciar porque se cortaba por momentos la comunicación, ¿cómo se encara lo próximo? Que sabemos que está muy complicado porque todas las categorías a nivel nacional van a tener que reordenar sus calendarios debido a la situación sanitaria. La verdad que ha condicionado muchísimo, muchísimo acuerdos de carrera, bueno, me sentí, la verdad que creo que fue para todos y por igual, se hizo lo correcto, se tomó las medidas de seguridad correctas. Es un buen espectáculo en sí, creo que debió entender que con seguridad y como se dice, se puede seguir haciendo el campeonato en el que se vive dentro del año, y que es gente de los equipos, tanto de los mecánicos como de los dueños, trabajan de eso. Y personalmente te digo, por ahí me da más miedo ir al súper, que hay muchísima gente, o al banco, que hará carreras. La verdad que cabe destacar la organización nuevo, de tomar la gente necesaria, de tomar la distancia entre vos y vos, de dar barrijos, de tomar un cepado. Entonces yo creo que, bueno, también podríamos tener ese lado también, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, buscando, buscando completar todo tipo de avances con esa moto para poder entrenar y estar más, más fáciles, ¿no? Arriba de la moto. Bien. Facundo, se les indicó que la próxima cita, ¿cuándo sería? Por calendario sería el día del mes entrante. Pero yo calculo que se va a poscargar, se va a poscargar por recientemente la fecha, así que bueno, estaremos a la hora y estaré comunicando, ¿no? Bien. ¿Será siempre en el mismo escenario por el momento? Por el momento las seis fechas van a ser en los cargadores. Perfecto. Bueno, ¿agradecimientos, Facundo? En especial al equipo, al equipo al centro, que bueno, a todos brindamos. Bueno, bueno, pero, bueno, el mismo escenario por el tiempo, que bueno, el mismo escenario por el tiempo. Yo cada uno en la misma manera, en la misma manera, en la misma manera, y en la misma manera, en la misma manera, en la misma manera, y en la misma manera, en la misma manera, en la misma manera. Bien, bueno, muy complicada la comunicación al final, Facu, pero bueno, yo desde acá pude apreciar más o menos tu agradecimiento. Como siempre, gracias a vos por la comunicación, y bueno, ya vamos a estar nuevamente en contacto contigo, esperemos que sea para mejorar esta comunicación telefónica, pero te agradezco, ¿sí? Y bueno, previo a la próxima cita que debas afrontar, vamos a volver a tener un contacto telefónico por el momento, que es lo que tenemos permitido. Así que te agradezco muchísimo por atender a nuestro llamado. Muchísimas gracias, Laura. ¿Estás muy bien? Igualmente. Facundo Magallanes, piloto San Rafaelino, que cumplió con la primera fecha del Superbike argentino, en la categoría R3 Cup, bajo la estructura del equipo cordobés Alessento Racing, puesto número 11 en la correspondiente final. El piloto llevaba más de un año y medio que no se subía a la moto a competir, ¿verdad? Y esto lo complicó un poquito, más allá de que se venía preparando de la mejor forma posible, pero estuvo compartiendo con nosotros la información y explicándonos precisamente todo lo que se pudo vivir en esta primera fecha que estaba prevista para el 21 o 22 de mayo en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, pero debido a las nuevas medidas que se indicaron a nivel nacional por la situación sanitaria, bueno, toda la actividad se debió reprogramar y desarrollarse en un solo fin, en un solo día. En realidad sería la explicación. Y ese día fue el viernes pasado 22 de mayo.